Tres verdades sobre el Espíritu Santo que debes saber. Estas son verdades fundamentales acerca del Espíritu Santo. Bien, el primero es, Él es el Espíritu. Bien, ¿qué significa el Espíritu? Bueno, nos dice que su naturaleza divina es Dios, porque Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en el Espíritu. Bien, tendremos otro video sobre la Trinidad y cómo creemos que hay un Dios en tres personas, pero el Espíritu indica que el Espíritu Santo es Dios. También nos dice que el Espíritu Santo, como Espíritu, Él es el soplo del Dios Todopoderoso, según Job 32, verso 8. El soplo de Dios, el Espíritu, es como el aliento de Dios. Está conectado con la vida natural, que Dios sopló su Espíritu, Dios sopló su aliento en Adán, y Adán se convirtió en un alma viviente. En Génesis capítulo 2, verso 7, y Job capítulo 33, verso 4. Significa que tú obtuviste tu Espíritu, tu verdadero tú, del aliento de Dios. Bien, Dios, el Espíritu, Espíritu Santo, sabes, el aliento de Dios, no solo está conectado a nuestra vida natural, estamos vivos gracias a este soplo de Dios, el Espíritu Santo, pero también estamos espiritualmente vivos gracias al aliento de Dios. En Juan capítulo 3, verso 6 al 8, así como en capítulo 20, verso 22, se habla de que Jesús sopló en sus discípulos. Vean, el Espíritu Santo es el soplo de Dios. Él es el Espíritu. Y dice que todo aquel que no nace del Espíritu. Entonces, la primera vez que cobramos vida fue porque el Espíritu, el aliento de Dios, fue soplado en un cadáver, y este cobró vida. Y una vez que el Espíritu y el alma se van, ya no estamos vivos, pero espiritualmente seguimos vivos gracias al soplo de Dios, el Espíritu Santo. Por eso es que Él es el Espíritu. Y no solo el soplo de Dios da vida natural, da vida espiritual, sino que el soplo de Dios también está conectado con la inspiración de la Escritura. Segundo Timoteo capítulo 3, verso 16, ¿qué significa eso? Significa que la Escritura es soplada por Dios, soplada por Dios, su Santo Espíritu prácticamente está en la Escritura. Por eso la Escritura se llama la Espada del Espíritu. Por eso sabemos que la Escritura fue escrita por hombres guiados, inspirados por el Espíritu. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, está el Espíritu que revela su naturaleza divina, porque Dios es Espíritu. Como un soplo, Él trae vida a la vida natural, Él trae aliento, vida a la vida espiritual, y también trae inspiración a la Escritura. La segunda verdad que quiero compartir contigo sobre el Espíritu Santo, y es que Él es santo. El uso de santo en conexión con el Espíritu Santo se encuentra cien veces en la Biblia. Bien, el Espíritu Santo. ¿Por qué se dice el Espíritu Santo? Porque hay otros espíritus y no son santos. Y el Espíritu Santo es distinto de espíritus familiarizados, espíritus malignos, espíritus mentirosos, espíritus inmundos, espíritus sucios, espíritus de adivinación, espíritus seductores, y espíritus de demonios. Mira, santo significa que el Espíritu Santo representa un Dios santo. El Espíritu Santo inspiró al santo varón a escribir un libro santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2. El santo espíritu en este mundo se ocupa del problema del pecado. Él convence, porque Él es santo. Y según Segunda de Salonisenses, capítulo 2, verso 13, Él a nosotros nos santifica. Así que el Espíritu Santo no solo es un soplo de Dios, y también el viento, el Espíritu, sino que también hay santidad en Él. Es por eso que personas que dicen conocer al Espíritu Santo, pero no andan en santidad, o no desean la santidad, están muy equivocados. Están andando con un espíritu, simplemente no es el Espíritu Santo. Porque una de las señales de la presencia del Espíritu Santo guiando y llenando tu vida, será que habrá vida allí. Porque su aliento trae vida. ¿Ves? Cuando el aliento de Dios entró en un cuerpo, en un cadáver, se convirtió en un alma viviente. Cuando el aliento de Dios, la vida de Dios entra en tu persona espiritualmente muerta, te vuelves espiritualmente vivo. El aliento de Dios está en las Escrituras de Dios. Hay vida en la Escritura. Jesús dice, mis palabras son espíritu y vida. Porque hay aliento de Dios. ¿Ves? Cuando conoces al Espíritu Santo, hay vida, hay un movimiento, hay un río que está dentro de ti. Pero el otro componente, la segunda verdad sobre el Espíritu Santo, que también será la realidad de tu vida, es la santidad. No estoy hablando del legalismo. No estoy hablando de tratar de ganar la salvación. Estoy hablando de un deseo saludable, de vivir, tan agradable a Dios, que estés dispuesto a lucir diferente, a ser burlado, ridiculizado, y dispuesto a someter tu carne a una crucifixión espiritual. ¿Por qué? Porque estás andando con el Espíritu Santo y Él es santo. Dios es santo. El Espíritu Santo es santo. Y Él se ocupará de las áreas grises, el pecado y otras cosas en tu vida. La tercera verdad sobre el Espíritu Santo es, y en cierto modo aludía a eso al principio, es que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es solo la tercera persona en la Deidad. Y cuando decimos tercero en la Deidad, sabes, la tercera persona de la Trinidad no significa que Él no sea Dios o que sea inferior, simplemente porque nos referimos a Él como la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios. El Espíritu Santo es la primera persona de la Deidad nombrado e identificado en la Biblia. Piensa en ello. En Génesis capítulo 1, verso 2, ¿a quién conociste primero en la Biblia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se llama Dios. Pedro se refirió a Él como Dios. En el libro de Hechos capítulo 5, versos 3 y 4, Jesús se refirió al Espíritu Santo como Dios. En Mateo capítulo 12, verso 28, y Lucas capítulo 11, verso 20, también se le llama el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Dios viviente, y el Espíritu del Padre. El Espíritu Santo se describe que tiene atributos divinos de Dios. Omnipresencia, es decir, está presente en todas partes. Salmo 139, versos 7 al 12, Él es omnisciente, significa que Él sabe todo. En Primera de Corintios capítulo 2, versos 9 y 10, Él es omnipotente, es todopoderoso. En Salmo 104, verso 30, y Él es eterno. Hebreos capítulo 9, verso 1. Así que Él tiene estos atributos divinos que solamente se atribuyen a Dios, y el Espíritu Santo los tiene todos. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu, Él es el aliento de Dios, Él es santo, y Él es Dios. El Espíritu Santo también se describe que tiene atributos morales de Dios. Él es el Espíritu de amor, Espíritu de santidad, y Él es el Espíritu de verdad. Estos también son los atributos morales de Dios. El Espíritu Santo también se considera que hace las obras de Dios. Involucrado en la creación, Él imparte vida y resurrección. Sabemos que Él inspira profecía y la escritura, y el Espíritu Santo nos da nuevo nacimiento, y por lo tanto vemos que el Espíritu Santo es Dios, y hoy tenemos este Espíritu Santo viviendo en nosotros. Vemos en el Antiguo Testamento revelación de Dios Padre, vemos en el Nuevo Testamento la revelación de Dios Hijo, pero vivimos en la época de el Espíritu Santo que ha tomado residencia dentro de cada creyente, y estás lo más cerca posible de Dios en cuanto a tu posición, porque el Espíritu Santo vive dentro de ti, y ahora hay que cultivar esa relación. Y tenemos otros videos en los que hablamos de cómo cultivar la relación con el Espíritu Santo, pero primero tienes que sentar las bases de tu relación con el Espíritu Santo, y las bases son que Él es Espíritu, Él es Santo, y Él es Dios. ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿Te has encontrado con el Espíritu Santo? ¿Recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Déjame saber en los comentarios abajo. Gracias por ver este video, dale me gusta a este video si lo disfrutaste, y mire mis otros videos sobre la persona del Espíritu Santo para que puedas construir una relación con la persona del Espíritu Santo en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!